Miren los canales allá al otro lado, miren. ¿Y se comunican, no? No, no, no. Por debajo ya se queda cerrado. Puede que esté cerrado porque a veces es agua, agua dulce y agua salada, entonces no las contamina. Esto es agua salada. Esto es agua salada. Sí, entonces no la contamina. Aquí no voy a juntar el agua salada con el agua dulce. Ya, ya, ya. Para que no se contamine. Ya, ya. 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 Ya.